¿Qué hay Freakers de todo el mundo? Aquí soy Jefazo Freakers, mientras ya entró en el episodio número 1 de Blood Soup. Bueno, esta es una nueva serie que voy a traer al canal, ya que la última serie que fue real y estar finalizó. Aún así hice un video de confección de chocolate que me lo habían pedido mucho, pero ahora vamos a seguir con una serie que va a tener varios capítulos. Vale, ¿de qué trata más o menos esta serie? Al parecer trata sobre chicos yanderes. Saben que el estereotipo normalmente es de chicas yanderes. Bueno, ahora viene a ser de chicos yanderes. Vamos a ver de qué trata, realmente no conozco muy bien este juego. He medio visto un poco de qué trata por algunos youtubers, pero nunca he terminado un solo video de Blood Soup, porque realmente no quería expoliarme tanto. Así que vamos a ver la caña, realmente como digo, no tengo ni idea. Capaz ni es tan largo y ya otro video de un solo episodio y bueno, quién sabe, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, nuevo juego, continuar... Este juego es una pared de los juegos yanderes. No pretenden ser ofensivo para nadie y solo divertir. Vale, como todos los juegos. Esta obra de ficción como... no, esta obra de ficción, cualquier parecido con personas, sucesos o lugares es mera conciencia. Contiene escenas violentas y adultas. Vale, ok. Me llamo Moe. No soy una chica preparatoria, ya que mi clase y yo nos hemos graduado justo hoy. Hoy es el último día de preparatoria. Hoy es el último día que tengo la oportunidad de declararme al chico que me gusta. ¿Me entiendo? ¡Guau! Casi era tan despejado. Es un bonito día, pero un poco triste, ¿no creéis? Supongo. Pero por fin me gradué. Menos mal, no eres muy buen estudiante. Cállate. Al contrario, bueno, al contrario es que es Charlie. Si quieres ser alguien, tienes que forzarte mucho. Jajaja, sí. Bueno, es hora de despedirnos. Que os vaya bien a todos. Sí, adiós. Es mi última oportunidad para acompañar al chico que me gusta. Vale. Acompañar a Guru, acompañar a Kita, acompañar a Charlie. Bueno, sé que Charlie es el rubio porque es el único que salió su nombre, pero no sé quién es Uro y no sé quién es Kita. Esto... Vamos a acompañar a Charlie. Es el rubio que se viene. Charlie, vayamos juntos camino a casa. Sí. Charlie y yo caminamos hacia nuestros hogares. Primero pasamos por su casa y aquí viene de paso. Bueno, ya hemos llegado a mi casa. Oye, Mue, ¿te apetece pasar a hablar de mi casa? Pues... Sí, me gustaría mucho. No, quizás en otra ocasión. No sé. Genial. Charlie vivía el quinto piso de un pequeño apartamento. Bueno, espera que te sea agradable mi casa. Esto puedes esperar aquí. Me gustaría darme un ancho antes de nada. Como ya sabes, he participado en la carrera deportiva de fin del curso. Ah, claro, no importa. Bueno... Pues sí, claro, no importa. Bien, entonces voy al baño. Tú puedes quedarte viendo TV o si prefieres comer algo, ve a la ducha. Ve a la ducha, ya le debes acompañar a la ducha. Pero por favor, no entras en la primera habitación. Es el cuarto de mi hermano. Y no le gusta que le molesten mientras trabajan sus cosas. Pues vale. Bien, pues hasta ahora. Cuarto a la derecha, pues. Como somos cotillas, como en todos los juegos que hago. Vamos a guardar a la derecha. Oprezco mis servicios de guardado por toda la galaxia sideral. Vale. Pitekan, pitekan. Pitekan, pitekan. Me gusta como sea. Pitekan, pitekan, pitekan. Ya, pues. Basta, 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 basta. Pitekan. Vale, ¿qué es esto? La cama de Charlie parece muy cómoda y grande. Oler, tocar. No puedo simplemente no, 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 no verla. Para no tocar. Me pregunto cómo será estar con él. No voy a olerla. ¿Qué clase de locura? O sea, no. Es una mesita de noche con una bonita lámpara. El cajón es algo. Una cinta de cassette, pero no tengo con qué reproducirla. Libros y varios papeles. El ropero de Charlie supongo que guarda ropa. No, de verdad. El pece de Charlie. Soy una stalker obsesiva, o sea, no estoy jorungando la casa. Charlie guarda la ropa interior aquí. ¡Fuera! Pitekan. Estanterías llenas de libros. Estanterías llenas de libros. Vale. Entonces, la habitación que no debía haber era esta de aquí, ¿no? Es la habitación de Randy, la hermana de Charlie. No debemos molestarle. Pues, no puedo entrar. ¿Y esto qué es? ¡Oh, balcón! No puedo interactuar nada aquí, por lo que veo. Una maceta con tierra. Parece haber sido puesta recientemente. Parece que a Charlie y a su hermano les gustan las plantas. No vale, ¿eh? ¿Y qué hay por aquí? Un trapo. Vale. Qué explicativo. Una placa de vitrocerámica. Al parecer, Charlie o su hermano Randy cocinan, ya que no tienen padres. ¡Ay, qué feo! Un fregadero muy limpio. Vale. Varios cubiertos y platos. Nada interesante. Varios cubiertos. ¿Me explico? Nada interesante. Hay una foto de Charlie y su hermano pegada a la nevera con un imán. Hay varios productos en la nevera. Charlie me ha dado permiso para comer algo. Coger y comer un pudín. Coger y comer una manzana. Mejor una manzana. Uno nunca sabe si el pudín es de alguien. Vale. Un cuchillo de mantequilla. Nada especial. Un cuchillo de mantequilla. Nada especial. O sea, ¿no? Vamos entonces al otro cuarto que nos falta. Charlie se está luchando. Mejor no molestarle. Vale. ¿Y qué hacemos con nuestras vidas entonces? Una cinta de cassette, pero no tengo que reproducirla. Bueno, debe haber algo con que reproducir la cinta, ¿no? Un teléfono normal y corriente. Es reproductor el cassette. Estas cosas ya no se utilizan. Coger. ¿Has obtenido una grabadora? Pues, ahora podemos usar el cassette. ¿Una cinta de cassette la puedo reproducir con el reproductor? No. En serio. Es que esta chica es brillante. Has obtenido la cinta de cassette. Probando, probando. Últimamente mis cintas no graban muy bien. Bueno, en realidad no son las cintas, es el reproductor. Así que me he comprado una grabadora nueva. Ahora veremos si se ha grabado bien. Corto. Pues bien. Ahora vamos a su cuarto para ver qué decía la otra cinta que estaba por aquí. No me acuerdo dónde fue que la vi. No. Ah, sí. En el cajón. La puedo reproducir el reproductor. Has obtenido la cinta de cassette. Cuando vuelto le he contado todo a Randy. Él me ha felicitado. Dice que trabajo duro y lo hago muy bien. Eso me ha hecho feliz. De verdad, me esfuerzo mucho. Pues bien. Y ahora qué hago. Es una cabeza renavía y sacada. No sabía que a Charlie le gustaba la taxidermia. ¿Y qué hago ahora? Se está metiendo en un problema de humor. La gente reía con los chistes del famoso humorista chiquito de la calzada. No entiendo los chistes. No hace poco la TV. ¿Ve la TV? Quizás más tarde. Quizás ve la TV más tarde. Ah, mira que yo no debería irme. ¿Y qué hago entonces? No sé, no sé. No entiendo este juego. A ver. Vale. Un cuchillo de mantequillana especial. Y ya le agarré un pudín, ¿verdad? ¿Cuántos pudines le está comiendo esta mujer? Una estatería con varios libros. Al parecer a Charlie le gusta la lectura. Tiene muchos libros. Y ya le agarré un crino de mi tupo. Y ya le agarré un pedo. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? PTC Se le guarde la repentina de aquí La cama de Charlie Bueno, vamos a olerla Huele limpio Charlie es muy pulcro Sí, sí, sí Qué bueno Obsesiva No puedo hacer nada Es que el truco tiene que estar aquí Porque no puedo entrar a ningún lado más Vamos a ver, trapo o cocina Debajo del trapo hay un multo Y porque cuando lo toqué no hubiera pasado nada Debajo del trapo ¿Has obtenido una cinta a casa? ¿Otra? Me siento muy solo A veces sueño con tener a alguien a quien cuidar A alguien que me ame No tengo con quien hablar Mirador mío ¿Y ahora qué hago con mi vida? Me entiendo No entiendo, me estoy volviendo la joya ¿Ya puedes entrar a ver el baño? No ¿Te estás luchando? Vale Apuesto que Si voy y estoy entrando aquí No sé qué hago con mi vida No No sé qué hacer Ya me estoy hartando Un objeto con tierra Aparece el sitio puesto recientemente Blablabla Blablabla La de siempre ¿Qué? Opciones Lavadora Cinta, 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 cinta Objetos Nada, 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 nada Nada que ver No me hice eso Vamos ¿Y qué hago ahora? ¿Reviso el sofá? Cómodo sofá El teléfono otra vez Es la habitación de Randy La van a echarle No me va a molestarle ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo me estirando? A ver si encuentro más cinta Supongo Porque es el único que puedo hacer Un objeto de habitación de cerámica Blablabla Esto no pasa nada No pasa nada No pasa nada Me estoy volviendo loco No hay nada aquí Ah, mira que hay como un cajón No No es un cajón, no es nada Aquí tampoco Bueno Y si vuelvo a buscar Si vuelvo a ver esto No Que no hay nada De verdad que me estoy volviendo loco O sea, no hay yo que hacer ¿Ves? Nada aquí Nada acá Nada acá Nada acá Ah, mira Otra cinta que hacer Hoy no he podido acabar el trabajo Se ve Imposible Esa mujer No Me ha reconocido Me ha recordado a mi madre Ah Era una sucia como mi madre Basta pensar en ello Debo cocinar para Randy Eso me hace feliz ¿What? Vale Debo buscar todas las cintas Entonces me imagino Porque ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá otra cinta? Tiene que haber sí o sí Uno aquí Estoy seguro que aquí tiene que haber uno No, pero no No puede Entonces tiene que estar la cocina ¿Es como? Hay una cinta dentro de la olla Has obtenido una cinta de cassette Soy muy inútil No sé para nada Randy está enfadado conmigo Por no acabar el trabajo del otro día Sin Randy no soy nada Él es el único que me ha apoyado siempre Le compraré sus cereales favoritos A ver si saliera conmigo Vale Ahora Supongo que tengo que volver a la habitación A ver si consigo otra cinta ¿Qué tóker es esta típa? Libros Nada 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 A ver Salga más afuera Salga más afuera Yo quiero ver cómo salgo hacia adentro Tiene que haber una maceta No No Volvamos a la cocina entonces No sé por qué Si no Esto me estresa Porque es que yo ya he pasado por todos lados y no hay nada O sea, volvamos a ver aquí No hay nada No hay nada No hay nada Pura comida Manzana No No, no hay nada Supongo entonces Que tiene que estar aquí Porque es lo único que he revisado ¿Tampoco? Y si voy a intentar otra vez Ya que hablo de Randy En la habitación de Randy Lo van a salir No voy a molestarle ¿Entonces qué vas a hacer con tu vida? No hay nada 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 ¿Qué hice yo con mi vida? Oh, espérate, ya, un momento. Tengo la cinta 1, la cinta 2, la cinta 3, la cinta 4, me falta la cinta 5, supongo. ¿Pero dónde? Ajá, pues, niña. Me estreso con los botones de esta cosa. Libros y varios papeles, rapero, nada. ¿Y por qué? Yo no puedo hacer nada con esto. Esto ya lo leí. Creo, a ver. Ah, objetos, sí, ya lo leí. ¿No habré quedado con mi vida entonces? No sé. ¿Qué juego tan complicado, por favor? ¿Y debo ver de bajar la alfombra, acaso? ¿Qué es el televisor este? Charlie, no puedo entrar. Digo, Randy, el exterior. Venga, que esta cabeza tiene que tener algo. Vale, lo cocino otra vez, a ver qué encuentro en la cocina. Ya he visto toda la cocina y no hay nada. Vale, este trapo no sirve a nada. Ahí, he cubierto. Cubiertos. Productos. Me he comido como 20 manzanas, 20 pudines, le he vaciado esta nevera a esta mujer, a este tipo, perdón. Ah, mira que hay otra, por fin, ya era hora. Hoy he soñado otra vez con el pasado. Cuando me he levantado me dolía la cuenca de mi ojo. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dio esa poliza? Mi ojo. Ay, no me había dado cuenta que tiene dos ojos distintos. Necesito aire fresco. Ya, dime que ya. Yo estoy harto de buscar casetas. Venga, aquí tiene que haber una. Lo sabía, una cierta caseta aquí. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Mamá traía muchos hombres a casa, era repugnante. La tocaban de una forma muy lasciva. La pasó emborrachada y se comportaba de una forma violenta. Randy siempre me llevaba a su habitación para no ver las cosas feas. Randy me dejaba su peluche de reno, siempre me consolaba. ¿Por shock? Vale, ¿aquí habrá algo? No, no hay nada. ¿Qué revisado que no tenga un...? Aquí tiene que haber uno. No, no hay nada aquí. No hay nada, aquí no hay nada. No hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¿Y aquí? ¿Me he fregado ahora? No. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí ya me comí 20 pudines, 20 manzanas, un cuchillo, una tabla, y aquí le vi lo de la... Yo ni siquiera puedo teléfono con esto. Ya no puedo entrar aquí, tampoco. Vale. ¿Ya puedo entrar aquí? No, se está bañando. Perfecto. Supongo que hay que crear el teléfono, porque no puedo... Este teléfono es muy corriente. Que se va a ver, que se va a ver todavía tan tarde. Habitismo de Randy. El agujero. Voy a hacer la ventana. No hay nada. O sea, ¿y aquí? Tampoco hay nada. Una plata muy bien cuidada El reino Ahí está, yo sabía Veo algo brillar en la cuenca de ojo del derecho del reino Ah, obtenía una cinta de cassette Cada vez que miro al espejo, recuerdo aquella noche Taco Randy y su peluche Mamá piso el peluche y lo desfiguró con el tacuante y su sofá torrón Mamá me entró al suelo y empezó a darme una paliza Mi ojo, ella, mamá, ¿por qué? Ah, es porque tiene... Claro, ya entendí por qué tiene como dos rojos diferentes Sucia, eres una sucia Mierda ¿Y ahora qué hago con mi vida? Charlie, guarda ropa interior aquí Detecan La computadora Libre lleno de todo eso Basura, basura, basura Eh, parece que yo voy a bajar la sábana Ah, tengo un cinta que hacer Ay, yo ya me leí este como veinte veces Vamos ¿Y aquí? A ver, yo creo que aquí no hay un pegadero Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco No voy a molestar a la nevera No, no hay nada en la cocina tampoco Tiene que estar entonces fuera, así o sí ¿Cuántas cintas son? El teléfono Bueno, vamos a ver el teléfono El teléfono donde me da el corriente La planta Parece que Charlie y su hermano le gustan las plantas ¿Qué hago ahora? Dios, esto fue como me está desesperando Sí, miremos No hay nada Debería darme como pistas, ¿no? Esto es una gravedad, no me está gustando nada No puedo verlo Sí, he realizado todo aquí Vuelvo al cuarto a ver si me faltó algo No Libres y varios porteles Ropa interior Computadora A ver la computadora Ptk Tenterías Tenterías Cama Vamos a tocar Voy a leer Obsesiva Aquí No La mesa La mesa no tiene nada No tiene nada El sofá La TV Siempre Un teléfono normal y corriente Ya esto no lo puedo ver Aquí no hay nada La flor He hecho esto mil veces Y nada que pasa, nada interesante Veo al tipo este del otro lado Ah, milagro Quiero ahora poder entrar a su cuarto Esto, ¿qué es esto? Perdón por molestar Hola ¿Estás dormido? Mejor vete Bueno, no sé Vamos a ver Nunca sabe Hagamos Esto No puedo salir No me queda otro Tocar Lo voy a molestar Hola Tocar Toqué el hombre de Randy Cuando toqué a Randy Algo cayó al suelo Al principio pensé que era la cabeza de Randy Pero Lo que había en el suelo Era simplemente una máscara Una máscara de Ren Pero Randy no tenía cabeza Ni siquiera tenía cuerpo Randy no existía Era un muñeco imitado Imitándose a ser un humano ¿Qué? Ay Dios ¿Qué haces aquí? Pensé que dije que No molestaras a mi hermano Esto lo va a molestar Lo siento ¿Lo sientes? No quería molestar a tu hermano Colocar la cabeza de Ren Ah, eres muy amable con mi hermano Él te lo agradece Aunque él odia a las mujeres Quiero cuidar Quiero cuidar Quiero cuidar De este momento Te voy a mocharle What? A ver Tomando en cuenta Lo de las grabadoras Lo de las grabaciones Vamos a elegir esta ¿Eh? ¿A nosotros? Pero yo no soy digno Del amor de alguien Hermano ¿Quieres que ella nos cuide? Sí Ah, Randy quiere Vivamos juntos Hagamos una familia Me gustaría mucho Pasé el resto de mi vida así Gracias hermano Moe, te quiero Pasé el resto de mi vida Con Charlie Él paró de asesinar mujeres Y raramente volvió A recordar su pasado Final verdadero Manada de renos No, sí Otro juego que termine ahí mismo ¿En serio? ¿En serio? No soy bueno escogiendo juegos ¿Verdad? Hagamos algo Como necesito una serie Y ya estoy harto de buscar Juegos Que decir con serie Me quedan los chicos ¿Qué vamos a hacer? En el próximo episodio Vamos a hacer Las rutas de los otros dos En fin Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Y nos veremos En la próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias!